Hola, vamos calentando motores para la gran huelga feminista del jueves 8 de marzo, ya quedan pocos días y por eso quería leerles el primer manifiesto del Comando Plat. El Comando Plat es un grupo de escritoras y mujeres de la cultura que hartas de ser ninguneadas se agruparon a través de un grupo secreto en Facebook y desde allí han estado atacando el establishment y haciendo reivindicaciones a través de unos manifiestos muy críticos y muy políticos contra la invisibilización de las autoras. El primer manifiesto se llama Cómo tira una poeta y va dedicada a todas y todos. No me hables de tus poemas, háblame de ti, baby. Si miras desde mis ojos, si te atreves desde mis manos, yo te prometo mostrarte el paraíso. Eres todo un descubrimiento, escribes bien para ser mujer. Eres una mujer diferente, haces economía. Las mujeres no suelen ser muy inteligentes a un nivel analítico. Tan chiquita y tan inteligente, qué raro que no tengas novio. Seguro no te gustan los mayores. Serías mejor poeta con un poco menos de ropa. A la belleza no se le respeta. Y enseguida una metida de mano. No te hagas, dime con quién tiraste para estar acá. Lo que te hace falta es un verdadero hombre, así se cura la inconformidad. Olvídate de la política. Llámame. Pareces más tonta en tus poemas. Me ha dicho el profesor Roldán que eres un poco pájara. Y seguro que fueron muchos los chicos que besaste desde 1999, ¿eh? ¿Y qué hay que hacer para entrar al club? No disimules que tú querías. Tú no, Pocahontas. Tienes carita de inocente. ¿Divorciada? Ya sabes, él puede hacer que te inviten a Medellín. Él, cómo no se lo cuentas a nadie. Nada de ahombradas. Invita a mujeres de verdad. En el Festival de Poesía de Bogotá hace siete u ocho años. ¿Con quién estás encamado para que te inviten a ese festival de poesía? Arréglate un poco, no sé, demasiado masculina. ¿Estás casada? ¿Tiene hijos? Le recomiendo que reconsidere sus prioridades. Deberías ser más femenina en tus poemas. Uno invierte para que venga otro y coma gratis después de regalarme un libro pirata de Murakami. No le digas señora, es señorita, aunque parezca lo contrario. Escribes como hombre. Seguro que fue tu ex el que te dio la idea. Deberías ser más femenina. Ya vienen las poetas mujeres a hablar de sus orgasmos. Para que tu cuento sea realista, haz que una de ellas lleve un vibrador en la cartera. ¿Nunca has estado con los poetas guapos con los que te he visto en fotos? No te creo. No te hagas la santita. Cuando te conocí ya habías estado con varios. Oh, no te ofendas. Aquí nosotros valoramos la poesía femenina. Ustedes son tan emocionales. Eres la más joven del festival. Todos van a pensar que te invitaron porque eres una maraca. Así que tú eres la poeta que aparece en todas las portadas de sus libros. Tu poesía está llena de abuelas y madres. Creí que escribías poesía erótica. No te molestes. Buena poesía erótica. Que la escribías y podías hacérmela. ¿Es más fácil que te inviten a ti a un festival de poesía? Tú sabes, siempre las mujeres son las flores de un evento cuando son bonitas. Me gustó mucho tu poesía. ¿Te parece si te invito a salir? Hablamos de ella y te recomiendo que leer. Arréglate un poco más que así no le vas a gustar a nadie. ¿Por qué estudiaste literatura? ¿Por qué no estudiaste una carrera para chicas? Mamita, si quieres que te haga otro hijo en la calle con cinco meses de embarazo. ¿Con quién dejaste a tu hijo? ¿No piensas que puede estarte utilizando? Ya tienes un hijo, no estás para esas cosas. A mí no me conviene que trabajes porque tengo que pagar a la niñera. Ya no puedes ir a conciertos, ahora eres madre. Y tus amigas deben ser mujeres casadas. Tus amigas solteras son unas putas. Esperábamos otra cosa. ¿Te molestaría sonreír un poco más? ¿No tienes algo más femenino? Poemas de amor, familia, maternidad. Así no caminan las señoritas. Yo no, te levantas tú. Es cultural. Egoísta. Solo piensas en tu trabajo. Me has jodido la vida. Ah, es tu socio en el proyecto, pero nunca ha pasado nada entre ustedes dos. Nada de nada. No te creo. Feminace al ataque. Prostituta. Pareces loca. Pobre cholita sudaca. Reputa. Ponte una bolsa de pan en la cabeza. Con razón has tenido una vida promiscua. ¿Quién te va a querer tirar si eres más fea que mi empleada? Dudo que encuentres una relación seria. Pobre india escribiendo cojudeces para llamar la atención. Necesita una cirugía de los pies hasta el cerebro, la muy zorra. ¿Con cuántos maridos habrás estado y te vienes a ser la Santa Paloma? No puede ser que sigas soltera. ¿Seguro que te gustan los hombres? Es que eres mujer, pues. No vas a entender. En lugar de reclamar deberías estar feliz de que todavía te digan chic. La vida no es solo estudiar y trabajar. Ojo, que ya tienes 30, ¿eh? Lo normal es salir embarazada al año de casados. ¿Por qué te arreglas tanto? Si tú ya estás casada. ¿Por qué se fue a vivir sola? Es soltera y sin hijos. ¿Está en drogas? Eres una puta. Mi papá un día que llegué a casa la mañana siguiente me dijo eso. Una señorita de su casa no llega a esas horas. ¿Una mujer periodista? Te vas a morir de hambre. Si sigues así, nadie te va a tomar en serio. ¿Filosofía? Te vas a morir de hambre. Si estudias eso te vamos a tener que buscar un marido para que te mantenga. Yo no lo pago. Deberías dedicarte a otra cosa. Ahora, mándame una foto sin ropa. De las poetas que conozco todas son unas locas borrachas. Tú no debes ser realmente una poeta. Fírmame tu libro y luego recítame uno de tus poemas al oído. La que escribe versos brutales sobre sexo, pero seguro nunca tirado. Soy poeta, le dije orgullosa al padre Zeus. Y él me respondió, cerrando la puerta del Olimpo. Solo me interesan las musas. Terruca, antiminera, enemiga del Perú. Te voy a empalar, rata inmunda. Esta bala es para ti. Te voy a meter dos tiros en la cabeza, chola resentida, la puta comunista, la mami de ese burdel. Shhh, no te pongas nerviosa. Una mujer debe ser delicada, femenina e inteligente. ¿Por qué si eres tan dulce tienes que pensar tanto? Felicitaciones por haber ganado un premio de mujeres. Sobre mujeres, entre mujeres. Como mi hermano no tiene mujer, no hay comida en su santo. Qué suerte tienen algunos, el colega de mi ginecólogo antes de que entrara a su consultorio. Sal conmigo. Si no sales conmigo, sería tonto de tu parte. ¿Y tú, chola machona? ¿Tienes fobia a los que no son como tú, perra? Revuélcate en tu mierda, pero sola. ¿Ustedes? Ah, les conviene no creer en Dios. La Biblia condena tu pecado con la muerte, chola y fea. Y para colmo, lesbiana. Ya verás cuando veas el infierno. ¿Tienes cerebro de hombre? ¿Eres chico o chica? No, tú no puedes llorar. Siempre pensé que eras un machito. Te creé superior por estar en la universidad. Con esas ideas no me extraña que seas solterona. A los 13 en el colegio, mona mona, por tener pelos en las piernas. A los 14 un enamorado. ¿Tú qué vas a saber lo que significa clarividente? A los 35 en un club de Berlín. Toda la fiesta se quiere acostar contigo. Sigue bailando así. Otro hijo, concha su madre. Y me dio un golpe en la panza de ocho meses. ¿Quién te sacó de la cocina para que opinaras? ¿Eres ingeniera? Tienes cara de secretaria. Cholita recha. Comando Plat.